En la ciudad de Milagro hay polémica por un supuesto sobreprecio en la compra de insumos médicos por parte del municipio del Cantón. La factura sin fecha proviene de Miguel Ángel Saltos Campo Verde. Registra que se dedica a la venta al pormenor de gran variedad de productos en tiendas y otras actividades. Entre los principales cuestionamientos está la compra de un tanque de amonio de 55 galones por 1100 dólares y la adquisición de cuatro termómetros por 250 dólares cada uno. Pese a que desde el municipio se justifica la compra, en el mercado hay termómetros de todo precio. No engañes, son cuatro termómetros, el precio de 250 dólares cada uno. Acudimos a la dirección registrada en la factura. En el sitio solo hay un portón y vecinos mencionan que allí no vive nadie. Intentamos comunicarnos con el contacto que aparece en la factura, pero nadie contestó. Estos implementos que incluyen mascarillas serían utilizados en el edificio municipal como parte de las normas de bioseguridad por la pandemia. El alcalde de Milagro, Francisco Asán, detalló que en el caso de ser llamado a la fiscalía presentaría la documentación necesaria para justificar esta compra de insumos médicos. Por este proceso ya hay una denuncia en la fiscalía, pero el titular del municipio de Milagro indicó que en momentos de la emergencia se compró a los oferentes más convenientes. Sobre la persona que vendió estos insumos al municipio, Asán respondió lo siguiente. El proveedor incluyó dentro de su objeto de comercio esta actividad. Eso es lo que me informaron. Ahora, como les digo, eso fue entregado a la Contraloría y ellos determinarán también la responsabilidad. Sin descartar que la máxima autoridad siempre tiene también un grado de responsabilidad y eso tendrá que determinarlo los organismos de control. Dentro de la denuncia también hay cuestionamientos a un proceso contractual para el estudio del avance del COVID-19 en Milagro por 24 mil dólares. Sin embargo, el alcalde detalló que este tipo de análisis tendrían también precios variables. Gracias.